¡Buenos días, chicas! ¡Buenos días, chicas! ¡Buenos días, chicas! Lourdes Moedano, subcampeona olímpica en gimnasia rítmica. Leticia Batista, campeona de España en esta modalidad. Y Sara Marín, campeona del mundo en gimnasia rítmica con disqueopacidad. Y la colaboración, por supuesto, de M4Sport, la empresa en la que confié para la gestión de este proyecto. Juntos, hemos conseguido que el campus inclusivo en gimnasia rítmica Tania Lamarca se convirtiera en un éxito. Una semana en la que conseguimos las y los participantes, además de disfrutar de entrenadoras y entrenadores de máximo nivel, como son Tatiana, Nereida y Sonia, con los que les hicimos aprender conceptos técnicos de la gimnasia. Aprendieron valores como la igualdad, la inclusión y convivieron en una semana en la que pudimos demostrar que todos somos iguales y que a través del deporte podemos conseguirlo todo. Esta primera edición ha sido la consecución de un objetivo que ha supuesto mucho trabajo, mucho esfuerzo y sacrificio. Pero, por supuesto, esto no ha hecho nada más que empezar. Lo siguiente es convertir esta iniciativa en un referente en el mundo del deporte. ¡Gracias!